El señor Yamil Delgado Cánchez, ¿qué tiene que decir usted? Pues soy inocente, me están imputando y me están echándome la culpa. ¿Qué más quiere decir? No, solamente pues que soy inocente. El imputado Yamil Delgado Cánchez y sus amigos pertenecen a la pandilla desruinada PKM y que siempre son expulsados de la discoteca Sky por generar peleas con otros grupos. Y que él nació el 28 de agosto de 1999. Es decir, que a la fecha de los hechos materia de investigación tenía 17 años de edad. En ambos supuestos se trata de un menor de edad. Consecuencia, ordeno su ingreso inmediato en el establecimiento penal de Kencorro. Yamil Delgado Cánchez es el único autor y ejecutor de los hechos que haya ocurrido ese día. ¡Bandísimo! ¡Asesino! ¡Basura! ¡Maldito! 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 ¡ Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Busco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el presunto asesino del estudiante, Julio César Gutiérrez. Hecho ocurrido el 28 de agosto en la discoteca Skype, Yamil Delgado fue internado en el penal de Quincoro. Se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. En consecuencia, ordeno su ingreso inmediato en el establecimiento penal de Quincoro, para cuyo efecto se girarán las papeletas de ingreso. El fiscal Alex León argumentó que en la noche del 28 de agosto, Yamil Delgado amenazó de muerte a su víctima y todo porque ambos tropezaron en la misma pista de baile. Es más, dijo que los testigos presenciales vieron a Yamil junto a otro individuo, aún no identificado, a atacar a su víctima con un verduguillo. El abogado de la defensa intentó por todos los medios dejar sin efecto el proceso, argumentando que el presunto asesino, sería un menor de edad y presentó dos partidas en fotocopia simple. El juez le denegó el pedido. Señor juez, lo que corresponde, sin entrar al análisis mayor, es el archivamiento inmediato de este proceso y de esta petición y su remisión al juez de familia, porque Yamil Delgado cambia, no tenía 18 años de edad, al día y hora de los hechos y los implicados. El documento que presenta el abogado de esta audiencia para el despacho no tiene ninguna credibilidad. Resuelve declarar improcedente el pedido de corte de juicio. El juez Reinaldo Choa, con la carpeta fiscal en mano, dictó nueve veces de prisión preventiva para el acusado de homicidio Yamil Delgado, quien no pudo convencer al magistrado sobre los hechos ocurridos. El señor Yamil Delgado cambia, ¿qué tiene que decir usted? Soy inocente, me están imputando, me están echándome la culpa. ¿Qué más quiere decir? No, solamente, pues, que soy inocente. ¿También tiene nada más que decir? Que soy mayor de edad. Horas después de la orden de prisión preventiva, familiares y amigos de Yamil Delgado defendieron a su hijo y manifestaron que era inocente y que el verdadero responsable está suelto por la mala investigación. El fin de semana, la policía presentó al presunto asesino. Y a otras tres personas quienes, según la policía, eran parte de la banda Los Pokémon de Zarzuela. Las investigaciones continúan de este hecho de sangre que ha conmocionado a la ciudad del Cusco. Y de todas las diligencias que se han efectuado con los testigos y otros, se han dado con los presuntos implicados y así es que en su oportunidad se había solicitado el mandato judicial de detención preliminar. Y los presuntos implicados son los siguientes. Yamil Delgado Candia, de 18 años, Frank Mario Mariscal Pauca, de 20 años, John Carlos Vargas León, de 19 años, y Lucil Carmela Aparicio Quispe, de 20 años, presuntos implicados en este homicidio del que en vida fue Julio César Gutiérrez Zepinosa. ¡Bandísimo! ¡Asesino! ¡Basura! ¡Maldito! ¡Abrazazo! ¡Basura! 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 ¡ ¡Maldito! 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 ¡Puedes asesinar! ¡No es justo, señor! ¡No es justo, papacito! ¡No es justo!